Hoy exploraremos las curiosidades más ocultas de los camellos, los maestros del desierto conocidos por su resistencia y adaptaciones únicas. ¿Sabías que los camellos pueden cerrar sus fosas nasales para evitar la entrada de arena durante las tormentas de arena? Esto les permite respirar fácilmente y proteger sus pulmones de la arena. Pero aquí está lo más sorprendente, los camellos tienen glóbulos rojos ovalados en lugar de redondos, lo que les permite mantenerse hidratados durante largos periodos sin agua. Y no te pierdas esto, los camellos pueden almacenar grasa en sus jorobas, no agua. Esta grasa les proporciona energía cuando no hay comida disponible. ¿Estas son solo algunas de las curiosidades ocultas de los camellos? ¿Cuál te sorprendió más? Sígueme para más vídeos.